y muy bienvenidos a un nuevo episodio estamos aquí en jenina freefair max bueno da igual hemos hecho una primera partida estrenando ahora ya sí que sí región europa la verdad ahora sí que sí en nuestra región inciso de todo si eres de latinoamérica y yo soy de europa no se puede jugar sabéis que hay una restricción europa con europa latinoamérica con latinoamérica no se puede con otros vamos a hacer una partida a ver a ver qué tal tengo el pase vale había una arriba a la derecha vale es una oferta de que te puede atacar un descuento o las 8 opciones que te valga por nueve diamantes pues a pilar pase super ganda así bueno pues es lo que he hecho y en lo que viene el pase pues es la skin que estáis viendo que está muy guapa más madre mía venga va y a ver qué tal sale todas las armas que el juego no mira esas son las evo si no me equivoco escapetas o sea está todo él y que fuera esto una armería el estilo de la batería es puro magnetismo y para dónde voy tú tira de primeras y que sea lo que quieras al menos aquí parece que no se matan todos no porque me cago en dios en la de vietnam me cago en todo todos los bots desaparecían todos de 41 bajaba a 18 17 tío de todos los que te encontrabas eran reales tío eso sí hasta que te encontrabas con uno pasaba tiempo pero joder macho bote venga va venga va ostia agachate que aquí no se fía uno Fusil, fusil de asalto Vamos No Pues no, no hay nadie Pues venga, a ver A ver que tal Venga, dos moneditas Una escar Vale Parece que por aquí no ha caído nadie Literalmente Ahí Así que bueno, venga A ver, por aquí, por aquí Uh Que joder ¿Te piensas que no te he escuchado, macho? Te estoy escuchando haciéndome despistado Estaba escuchando pasos de fondo, macho Pero pasos de hacer así De correr nada Pero de... De lento sí Sé que estaba escuchando Momó Pero bueno Pero que me ha traído el niño Guau Joder, yo me he podido atraer estas cosas, ¿no? Madre mía Una P90 MP40, tío Una P90, hay que decir No, no, no Le has dicho casi Pero bueno Hostia, morillo Aquí Ah, esto ¿Y por qué no se lo ha puesto el pedazo de... Perra Nada, vamos a comprar unos morillos, ¿no? ¿Cuánto tengo? Cuatro pavos Vamos ¿Podemos pa' allá? Pero eso sí No me encuentro a nadie, chaval Curatas Vale ¿Qué os estaba sonando eso? No sé Será una animación del propio juego O algo así Pfff A saber Pero... ¿Dónde está la máquina? Hombre Pero bueno Sigue, sigue Sigue Que te calles, coño Más curatillas Más curatillas Eh, tú ¿Dónde está la tienda esta, tío? ¿Está arriba? Es que a esta tienda Nunca he ido hasta ahora Es que no sé dónde se encuentra No, arriba no Vamos, eso es lo de por seguro Igual va a ser arriba No, no, eso ¡Hombre! El ojo que todo lo ve Está más por culo Detra la mierda Que venga, no te jode Mira yo hasta allí Venga, detra la mierda Hombre Está al otro lado, tío Me cago en diez, tío Joder Hasta el punto quinto pino, tío No habrá una torre de De mordor por ahí, ¿no? No Venga, hasta luego, mancha Joder La puntería la he tenido Es un poco en el culo Pero bueno Venga, fuera Hombre Si hay una seta de bosque Por aquí, ¿no? Pero yo no me puse Lo del Que hace Yo no tenía puesto Lo que Si matas a alguien Te dan todas las cosas Bueno, igual se me ha acabado, tío Pues tengo que ir para allá Entonces, tío Tengo que ir quedando para allá Eso sí, tengo cinco muros Como me encontré con alguien Si me encuentro con alguien Voy a por él Paso, ¿eh? Sopo Bueno, voy a ir a por él Estratégicamente ¿Por qué no vamos a ir a por él Ahí de cabeza? Tío, te puedes seguir Me estás poniendo nervioso No me gusta que me miren, tío En serio No me gusta que me miren Me ponen de los nervios Va, que no lo puedo pillar Ni el UAV No me jodas No Yo Es que creo que voy petado Ya de cosas y todo ¡Hombre! Hay un vehículo aquí Lo repillo ¡Abrón! ¡Aaah! Venga Ir tocando medera Que me va a dar una negrosa Venga Y tocando medera Que me va a tocar una grosa No Franco tirador O un mega de larga distancia ¿En este tengo skin? No No da igual Y que fueran terriblemente necesarios Me cago a la puta Es que quiero pillar Una UAV Pero no tengo No me jodas No tengo tres pavos más Que hago a oncio No tengo tres pavos más No tengo dos pavos más Venga Dame dos pavos Dos pavos más Venga No No lo puedo pillar Morishan Esto sí Esto sí que interesa ¿Cuántos quedan por ahí? 19 A ver qué pasa ¿No os matéis o qué? Os matéis Relento Todo el que esté por aquí Seguro que me habrá visto algo Venga uno más Vamos mi niño Uno más Venga ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dame uno Solo uno Hostia, un muro Va, seis muros, chaval Voy cojonudo Ole Vamos para allá En un rato Espérate No te veo Pongo que para abajo No, que no le veo Escucha Igual era un bote Cuidado Yo qué sé Que dispare otra vez No te jode Yo voy a lo mío Estaré buscando por ahí Pero Paso Ya tengo lo mío Ya tengo UAV para el final Pues ahora Joder, creí que era alguien Es que aparecía alguien Míralo Eso Como la hostia Aquí no ha pasado nada Aquí no Ha pasado nada Que está todo tranquilo Mirando ¿Por dónde puede venir la gente? Bueno La bus Sí, pero ¿Cómo se llama esa, tío? Bueno Con vuestro permiso Que aún no se nos estamos metiendo En la renta En la recta final La gente Aprende el ritmo Eso Tú Di Que aquí hay gente Muy buena, macho era un bot pero me cago en su raza ahora lo que voy a hacer aparte de buscar es quedarme aquí en el borde para tener la parte de atrás limpia y ya poder avanzar tranquilamente es un método que hago ya que hay cobertura pero no cobertura y si tengo la parte tapada así que voy a estar aquí un rato hasta que cierre un poquito la zona no veo a nadie una bruza joder que te cuesta rifle de tratamiento puta madre traje el mcdonald susto tío me cago en su raza voy a llegar a ser un real y ya muerto sbd venga no me jodas pues por aquí no es tiene que ser más para abajo no me jodas no, no, si te estoy viendo podría ser donde está uno ¿dónde está el otro? se me va a subir a la torre bah no ah no, aquí viene a por mí a ver si es del sbd bueno, dañito que tiene al otro detrás que buena que mala suerte ha tenido el tío macho hala que guapo dios dado por lo que he oído dado por lo que he oído era su fusil distancia más o menos media por así decirlo así que no creo que era bot creo que era bot y me ha venido bien porque ha perdido contacto conmigo ya ahí es cuando ya venga, tira 9 kills estreno estreno no está mal no está mal pobre chavales hasta aquí espero que llegue el campeonato ¿cómo? espera, espera, espera espera, espera si, voy a meter no voy a meter más dinero está tú loco ¿tú cómo? ¿qué? ¿cómo que liga de campeonato y qué? no, no para, para, para bueno vamos a tirar de lo que tengo estaré bien vamos ah, vale muchas gracias de verdad se me ha quedado uno no, a dos se me ha quedado dos se me ha quedado dos estas cosas no, tío estas cosas no, tío estas cosas no, tío no me las sacas, tío no, me gustan nada nada no vibra nada nada no vibra no vibra no vibra joder y de este no tengo nada bueno, pues ahora ya sí que sí pues buenos chavales hasta aquí el campeonato voy a mirar qué es eso de la liga de campeonato porque no tengo ni idea qué es no lo voy a simple vista será que está por ahí en una opción o algo un me gustilla y nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima y chao chao